La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción avala la decisión de que se prohíba durante 20 años urbanizar el Cerro del Tepopote en Zapopan, donde cerca de mil hectáreas se consumieron por el fuego. Incluso Luis Méndez Jalet, presidente estatal de la Cámara de la Construcción, dijo que estaría a favor de que se amplíe el plazo de protección a ese predio, a fin de asegurar su recuperación como un corredor biológico. En la zona del incendio forestal se tenía el proyecto de construir el fraccionamiento Reserva del Bosque. Sin embargo, eso ya no será posible por la veda que establece la Ley General de Desarrollo Forestal en su artículo 117. De ello habla Luis Méndez Jalet. Nosotros como prioridad y transitando por la calidad humana y como un bien común debemos de cuidar el medio ambiente. Entonces es muy importante que ese tipo de reservas ecológicas se cuiden y se preserven no 20 años, sino toda la vida. Entonces todos los ejercicios que se tengan y se cuide en la ley y todas las normatividades, como para poder poner candados para cuidar estos temas, son bienvenidos. ¿El tiempo es adecuado? ¿20 años? Sí, a mí me parece buen tiempo. El dirigente de los constructores en Jalisco explicó que el caso del incendio en el cerro del Tepo Pote debe investigarse, porque hasta ahora no hay evidencias de que el fuego haya sido ocasionado por alguien en forma intencional. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.